La noche fue la premier para los actores e invitados especiales en la ciudad de Los Ángeles. Nuestro Moisés González estuvo allí y nos cuenta cómo fueron las reacciones. Con la presencia de todo su elenco y artistas invitados, la premier en Estados Unidos de la película biográfica del gran cómico mexicano Cantinflas se llevó a cabo ayer en el Teatro Chino. Quedó tan bien hecha, está tan bien dirigida, actuada, el guión. La película Cantinflas, rodada mayoritariamente en español, se estrena en 400 salas de cine en 30 ciudades del país a partir de este 29 de agosto. Estás cursando tus estudios universitarios, estás a punto de lograr tu tercera licenciatura, estás convertida en un activista. ¿Qué te ha inspirado? Si mis papás y mi mamá pueden andar en el camión para limpiar las casas de otras personas o para cuidar los hijos de otras personas, a la misma vez no podiendo estar en la casa con sus propios hijos, yo puedo ir a la escuela. No puede quedar en vano. La comunidad venezolana en Estados Unidos ha dicho que continuará protestando durante los próximos días para denunciar los abusos que el gobierno de su país está cometiendo contra su gente. Y sus comidas y bebidas favoritas de los difuntos. Es así como a pesar de la distancia, nuestra comunidad mexicana conserva esta tradición prehispánica. Pasamos con Moisés González, quien nos cuenta más desde la ciudad de San Diego. Adelante, Moisés. Así es, Mirtala, nos hemos trasladado a la ciudad de San Diego, California, en donde la vida de un restaurantero y su familia ha cambiado por completo. Ahora son víctimas de acoso y hostigamiento, tan solo por albergar a una familia de indocumentados guatemaltecos. El teléfono no para de sonar. Mark siente el rechazo. El ébola es una infección transmitida por un virus. Los controles de seguridad se han implementado ya desde los aeropuertos de África Occidental, donde hay docenas de personas a las que se les ha negado el embarque por mostrar síntomas relacionados con el ébola. Saludos a todos en el estudio. En efecto, nos encontramos aquí a las afueras del consulado de Venezuela, en San Francisco. Hoy visitamos Las Vegas, Nevada, pero no para conocer sus casinos y sus grandes espectáculos, sino para saber cómo se lleva a cabo la prostitución clandestina en este lugar. Es uno de los principales destinos turísticos del país y en general del mundo. Y esta, la ciudad de Santa Cruz, ha sido la primera en tomar acciones concretas. Con la penalización de personas que utilizan demasiada agua, yo estoy de acuerdo. La sequía es definitivamente un problema y todos deberíamos preocuparnos por eso. Los fanáticos. Hola, Moisés. Un partido de infarto, ¿no? Este es el gran ambiente que se vive aquí en la Plaza México, en Los Ángeles. ¿Cómo te pareció el resultado de este partido? ¡Oh, fenomenal, Marquez, chicharito! A pesar de los múltiples obstáculos, MIDE sigue luchando por la reforma migratoria. Sino que también le ha dado la oportunidad a la comunidad en general de degustar nuestros deliciosos platillos. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Pero invita a Moisés.